Ay, estoy aquí cantando una canción que no sé qué, de dónde salió, porque me lo inventé y estoy improvisando en el mismo instante. Bien. Ay, qué bien. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa ahora? Ayúdame, ayúdame. Rápido. Ahorita. ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué quieres? Es que este estaba aquí con el nombre. Eso, el otro. Eso, no, no sé qué hacer. ¿Qué no sabes hacer, George? Cuéntamelo. Dilo bien. Respira, respira. Bien, respira bien. Bien, bien, así. Ahora dime qué pasa, qué pasa, George. ¿Qué pasa? Es que, Nesto, para mi madre, que es el Día de las Padres, y, 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 Nesto, llevar su regalo, pero no sé qué, no sé qué, no lo he comprado. Ay, ¿por qué no me esperaba esto? Ay, pero está bien, no, da igual. Porque es que siempre la gente olvida el regalo del Día de las Padres al último día. Necesamente en ese día, en ese día, en el cumpleaños, no en Navidad, no, el Día de las Madres necesariamente es el último día. No sé por qué, pero está bien. ¿Qué pasa, George? ¡Ya te dije! Ah, vale, está bien. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Tenemos que ir rápido. ¿Eres cesante al centro comercial? Ah, por el regalo de mi madre. Eh, déjame verla ahora. ¿De qué hablas, George? Son las dos de la madrugada. Ni siquiera sé por qué estamos despiertos los dos. Entonces... Entonces, bueno, entonces podemos esperar hasta... mañana. Sí, mañana me parece bien. Mañana. Vale, ya es mañana. Qué rápido pasa el tiempo. Me pareció que sólo hubiera sido un pequeño peligro que hubiera dicho mañana. Y ya está. Pero no pasa nada. Vámonos. Eh, George. Sí. No, ese... ¿Para qué es el centro comercial? Ya sabía. Quería ver si tú sabías para que me corrigieras y me llevaras al sitio correcto. Vale, entonces guía tú. No sé dónde está. Está por acá. Sígueme. Vale. Qué grande es el centro comercial. Hay muchas cosas. Lo sé. Es tan grandote. Es tan grande. Podemos ver tiendas de ropa, como unas tres mil de ellas. Bancos. Tiendas de centros comerciales que siempre están ahí. Y una tienda de café innecesariamente caro. ¿Podemos comprar uno? No. ¿Por qué no? Porque no hay presupuesto y no tenemos dinero para comprar café excesivamente caro e innecesario. Cuando en casa perfectamente podemos hacer uno, ¡gratis! Solo gastando el precio de un poquito de azúcar y ya está. Y no siempre la compras. La pieza de tu vecino y ya está. Ah, yo quería café caro. Oiga, buen hombre. ¿No quiere comprar un boleto de lotería? No, gracias. Venga, compré un boleto. Podría ser usted el ganador. No, no compré un boleto de lotería. Cómprelo. Le hará muy bien. Es para su salud. ¿En qué me ayudará en mi salud comprar un billete de lotería? Porque si Ana podrá comprar medicina, ¡medicina! No se da cuenta, pero estoy guiñando el ojo. Sabes que no fui con medicina, ¿verdad? Sí. Y no. Y no quiero. Muchas gracias. Venga, compré un boleto de lotería. No, no quiero. Compré un billete. Cómpralo. Te hará bien. No quiero ningún billete de lotería. Esas cosas son trucos y jamás ganan. Sí. Cómpralo. Siempre ganan. Todos ganan. Pero nadie compra. 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 Soy pobre. Mi familia está alimento. Compra. Ay, aquí ni engayos. Esto jamás funcionará. ¿Qué pasó? Nada. Me querían vender cosas. ¿Te querían vender cosas? Sí. Pues claro que te voy a vender cosas. Aquí venden muchas cosas. Sí, pero me insistieron. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que me está asediando. De hecho, sigue viéndome. Míralo. ¿Ya vas a comprar? No. No. Ja. Bienvenidos a la tienda de el 10 de mayo. Donde vendemos solo el 10 de mayo para las cosas del día de las madres. ¿Tiene una tienda de esto? ¿Cómo? ¿Han solo el 10 de mayo? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque para que la gente compre cosas para sus madres el 10 de mayo. Porque siempre lo compran el último día. Puede ser así cierto. Pero... ¿Qué? ¿Cuánto cobran? ¿Van a comprar tanto? ¿O para que tengan dinero para todo el año? No. Cobramos muy poquito. ¿Y cómo sobreviven? No lo hacemos. Estamos muertos en ese instante. No, no lo están. ¿En serio? Yo pensé que era una pesadilla esto. Un desperdicio de mi vida. A ver, a ver. Qué raro. Da igual. Vamos, George. Vamos a entrar. Ok. ¿Qué clase de lugar es este? Solo tiene bufandas, tejidas, vajillas... ¿Qué es esto? ¿Esto no es una tienda del día de las madres? No, cómo no. Sí, mira. Está un estante lleno de tazas. ¿Dice feliz día de las madres? No. ¿Qué podemos comprarle, George? Tú eres George. ¿En serio? Ahí. Ahí. Me voy a confundir. Dentro de la gente. ¿Qué podemos comprarle? Hmm. 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 ¡Oh! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¡Es hermoso! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Déjame verlo! ¡Es un perrito! ¿Vas a comprarle a tu madre un perrito? Sí. ¿Y vas a caminar hasta su casa y se lo vas a entregar así nada más? No, no, no. Mi madre vive en Canadá. Entonces, ¿se lo enviarás por correo? Sí. Un perro por correo. Así es. ¿Cuánto cuesta? ¡Oh! ¡Qué ofertón! ¡Diez mil pesos! ¿Qué? ¿Por qué tanto? Porque es un perrito. ¡Es hermoso! ¡Míralo! ¿Qué tal? ¿Pues qué hace? ¿Hace trucos? ¿O qué? ¿Puede hablar? ¿Para qué cueste tanto? A ver, vamos a ver su descripción. Come y es hermoso. ¡Es hermoso! Es lo que me importa. ¿Y ya está? Sí. Es todo. Según dice esto. Ah, mira, mira, mira. También dice que si le dices comida, come más. Y busca directamente a la cena y come mucho. Más. Está bien, ¿no? Me gusta esta oferta. Y míralo, está en descuento. ¿De cuánto? De la mitad. A ver. O sea que costaba 20 mil. Sí. Sí. Ajá. Así que tienes el suficiente dinero. Claro. Este dinero que estaba ahorrando para cuando me retirara y me fuera al asilo. ¿Por qué? Porque este que lo van a dejar ahí. Así que lo estaba ahorrando ya de por sí. Y vamos a gastarlo en un día de las madres. Bien. Aunque habrá 3 mil millones más de estos. Pero... Da igual. A ver. O sea que le vieras a un perro. Así es. Un perrito. Es hermoso, ¿no? Sí. Es hermoso. El día siguiente... Ya es el día siguiente. ¿Qué de qué? Es... Es hoy. Simplemente... Es un nuevo día. Ah. Bueno. Es hoy. Y mira. Col. 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 Mira. Mi madre me envió una carta de Canadá. A ver. ¿Qué dice? Te la leo. Dice. George. Gracias por tu regalo. Me ha encantado. Me ha encantado. Ha sido precioso. Ha sido hermoso. Y... Me ha encantado muchísimo. Me ha encantado. Mmm. Posdata. Hmm. Ay. ¿Qué dice? Esto dice que sí puede haber café en él. ¿En el perro? Sí. Café en el perro. Emm. Bueno. Bueno. ¿Qué le enviaste? ¡El perro! ¿Enviaste algo más ayer de pura casualidad? Sí. Sí. Le envié. Aquí a... A nuestro amigo. Harry Potter. En una taza. ¿Por qué? Porque le había roto la suya la semana anterior y se la repuse hoy mismo. Entonces tu madre recibió la taza. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo dices? Porque supongo que... No. Si no podías por las razones estaría diciendo que podía beber café en él. El mal dijo que es una taza. Entonces dice que le envié a Harry un perro. Sí. Chicos. Qué alegría verlos. Mira. Gracias por el nuevo perrito George. Es hermoso. Ja. Mira, mira esto. Mira esto. Comida. Aguento con comida. Y mira. Pollo. ¿De dónde sale ese pollo? No sé, pero es comida y es rico. Mmm. Que está bueno, eh. Gracias George. Esto es mucho mejor que la taza barata esa. Bueno. Todos están felices. Mmm. Yo no. ¿Por qué no? Porque también quiero pollo. Ay. Quiero un perro. Que me de pollo. Quiero pollo. Ja.